En la vía La Lizama, la comunidad a través de registros de video ha dado a conocer la alta accidentalidad que se presenta en el sector. Es de recalcar que en este sitio, los estudiantes tienen que cruzar la vía para llegar hasta su colegio, arriesgando su vida por los conductores que transitan a más de 80 km por hora. Esto fue un accidente esta mañana, sobre las 8 de la mañana, acá al Antico de la Fortuna, vía Bucaramanga, en el punto de Pozo Quemado, para el ingreso de la escuela La Lizama 2. Ahí hay un semáforo que el cual le activan para que quede en rojo, para que puedan pasar los niños, pero al parecer un vehículo hizo caso omiso y hubo un accidente ahí. Preocupación porque ahí pasan niños, niños pequeños, niños que van a la escuela a estudiar. Entonces hay gran preocupación ahí con ese tema. Aseguran que este peligroso semáforo, en plena vía principal de doble calzada, genera temor cuando van a pasar por la acera peatonal porque algunos conductores no lo respetan. En menos de una hora ocurre otro accidente, vea. Aquí en el traspaso del colegio de La Lizama, el semáforo en rojo, para que los niños pasaran, ocurre este grave accidente. Hoy la comunidad solicita un puente peatonal en el sitio, con el fin de prevenir incidentes a futuro.